Música Nosotros pedidos puntual, y aparte lo estamos exigiendo, es que se agilicen todo lo que sea necesario para que se puedan realizar las cargas acá y que se descentralice. Porque no puede ser que tengamos compañeros que estén sin cobrar el mes de febrero. Han hecho un peditorio con todos los reclamos. Exactamente, nosotros ahora dentro de un ratito vamos a estar en forma conjunta con la FEB, vamos a estar entregando una nota al Consejo Escolar, al azar y a la inspectora que se distrital solicitando que se empiece a trabajar, pero profundizando el tema de la descentralización.